Caballo a la San Lucero Jamás tuviste derrotas, de costa a costa no fue mentira Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos como diciendo Que de esas quinientas varas, tu la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro, una fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tu sin correr violento, dándole tiempo a quien te ganara Caballo a la San Lucero, cual caballero por una dama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado, ese caballo solo me estorba Y no dando tiempo a la nada, con cinco balas, rodas de herido A las patas de la yegua, tú que por ella habías perdido Fuiste viendo a la yegua, como diciendo está usted servida Por eso a la San Lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida